Bueno Babelindos, bienvenidos a un nuevo video de Net for Splendor Limits y a la culminación del día número 6 del evento POS 9.11 GT2 RS Les comento que ya realicé prácticamente la mayor parte de este día miren eso, solamente me quedan pendientes 4 pruebas, tengo 5 tickets y Babelindos, les quiero mencionar una cosa, ustedes se preguntarán, vean mis lingotes de oro 223 lingotes de oro ustedes recordarán que yo tenía más, tenía 700 lingotes de oro y se preguntarán de, ¿qué pasó? ay papi, o sea, ¿te gastaste en qué los lingotes de oro? bueno, yo esta semana en el trabajo estoy de turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde salgo la verdad bastante temprano en la casa me levanto a las 3 y media de la mañana y pues también llego temprano a la casa, llego como a las 3 y media de la tarde llego a la casa bastante temprano pero entonces yo me acuesto un rato y pues estaba jugando, todo muy normal y me quedé dormido jugando y desafortunadamente gasté esos lingotes de oro bueno, por una parte, menos mal no fue una pieza de estas pero sí gasté 450 lingotes de oro en planos ¿cómo lo sé? yo dije, ¿pero en qué gasté? y no sé en qué gasté y comencé a revisar y a revisar y me di cuenta que decía 60 de 65 o sea, me compré 5 planos de este Porsche menos mal no fue una pieza de esas porque hubiera sido un desperdicio bastante grande aunque sí me duele un poco porque no son necesarios esos planos bueno, me van a servir para poder mejorarlo más rápido pero pues no eran tan necesarios lo bueno es que pues los planos van a quedar ahí y no poner un motor que crean que es bastante costoso así que bueno, aplendos esa fue la anécdota o sea, lo que sucedió el día de hoy pero bueno, aplendos si nada, vamos a darle con toda muy bien, vamos a ganarle estas cuatro pruebas vamos a llevarnos esos planos extra que sería bueno haber conseguido a ver si de pronto de pronto en modo campaña sacarle alguna carrera para conseguir planos y le podría dar un momento de fase ahí si me hubiera valido la pena, papi donde me salgan esos planos en modo campaña le digo, papi, valió la pena mientras tanto no pero bueno, aplendos no hay de otra que recuperar esos lingotes de oro con qué tareas diarias bueno, vamos a ver realizar 776 metros de derrape no es nada difícil muy bien aplendos la verdad que últimamente he estado como muy ansioso o sea, se lo comento a ustedes porque son como mis parceritos mi compañía todo lo que me pasa a mí se lo comento a ustedes que son como una family papi en serio ando como muy ansioso con el tema de los videos quisiera estar todo el tiempo subiendo videos también ando ansioso con el tema de tener todo ya sé que es un poco o sea, me siento como raro porque todo va con tiempo como yo siempre publico en los videos los grandes logros requieren tiempo y paciencia pero sí tengo como mucha ansiedad de tener la PC Gaming de tener todo o sea, todo como yo ya fuera un gran youtuber pero pues no se puede bueno, pues de pronto la PC Gaming sí se podría pero pues tengo que no puedo gastarme todo todo el dinero así porque sí también hay prioridades por ejemplo no sé no, bueno todavía no tengo muchas prioridades pero pues hay que ahorrar más por lindos me gustaría tener también el Xiaomi Mi 9 pero pues no puedo tenerlo todo porque tampoco tengo todo ese dinero o sea, se imaginan que tenga todo ese dinero me pueda comprar el Xiaomi Mi 9 me pueda comprar la PC Gaming con dos pantallas por lo menos con el teclado el mouse mejor dicho uff quedó montado y más el Xiaomi Mi 9 uy no papi belleza difícil pero belleza también me gustaría cargar unas tarjetitas Google Play pero pues en estos momentos como que no estoy muy muy con eso todavía ya ha sido un paso de pasar a PIP 4 pero pues todavía no papi lindos todavía no ustedes saben que en el tema de la remuneración del apartamento se me fue bastante dinero es más cambié la cama compré un colchón nuevo compré una cama nueva y pues eso va de dinero pero bueno vamos por escalones poquito a poquito si fuera una persona dinero ay dios mío les tendríamos tabaco insertar de lo más de lujo papi tendría VIP 10 bueno aprendiendo no hay problema por ejemplo Xavier yo sé que muchas personas conocen a Xavier por el canal de Junior y pues él está en el grupo Xavier es una persona como dicho compulsiva a la ahorra ese tipo ahorra lingotes de oro mejor dicho como si fuera plata de verdad él tiene como 10.000 12.000 lingotes de oro y él no gasta en nada los lingotes de oro solamente en un GR en autos que le van a dar puntos y él compra planos no compra más él no gasta lingotes de oro en eventos bueno también el ventaja es que Xavier discúlpame pero eres un desocupado tiene mucho más tiempo que tres personas la verdad pero bueno eso es a te admirar créanme que si no ha gastado un peso para para hacer VIP ni nada y es una persona que lleva desde que se inició el juego yo por lo menos llevo un año y un año larguito pero bueno bueno estamos a una prueba pero me puse fue a charlar y a charlar pero bien me gusta contarle mis cosas me siento un poco mejor a la play hasta el momento el evento no está complicado ustedes bueno ustedes saben que en el día 6 al finalizarlo se se ha incremento de fase pero como yo compré esos planos sin querer yo si dije que raro me desperté y tengo el PR más alto y porque tengo un incremento de fase pensé que de pronto había soñado algo de que no había tenido ese PR o algo así y entonces me di cuenta luego fue cuando caí en cuenta que no tenía mis lingotes de oro y pues efectivamente lo gasté en esos planes entonces ahorita no voy a tener incremento de fase porque ya lo tengo más bien voy a instalar las piezas posibles no quiero gastar lingotes de oro o sea ya ya gasté suficientes créanme que gasté muchos he gastado una recarga de tickets y pues 5 planos que los 5 planos son bastante costosos pero bueno vamos a llevarnos este auto y vamos a ver un incremento de fase esperando que salgan los planos en campaña y ahí voy a hacerles papelitos valió la pena créanme que sí perfecto muy bien día número 6 culminó de manera exitosa vamos hasta el momento muy bien de pronto unos alteados pequeñitos pero pues nada malo hasta el momento nada malo papelitos a ver continuar sería mi segunda compra de un evento que compro planos el primero fue que yo quería tener el BMW M3 GTR a tope y la verdad ya casi me faltan unos poquitos planos como 15 planos para tenerlo a tope porque me compré todos los planos que venían en la tienda eso sí porque quería bueno aquí ya tenemos como la prueba de plata superada tenemos en nuestro bolsillo asegurados 30 planos de nuestro Porsche 911 GT2 RS nos falta un solo día y vamos a darle con toda por este día me hacen falta ya les voy a indicar cuánto tiempo me hace falta para que se dé finalizado el evento vamos a ver a verificar ya sé cuánto es el PR819 ya lo he visto por parte de algunos suscriptores que me enviaron fotos por Instagram además Junior el jugador también subió un videíto mostrando el PR final a ver un día 24 horas casi exacta yo diría pero hay unas 24 horas y 30 minutos bueno como primer PR es 805 y como PR final es 819 poseemos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bueno 13 14 bueno 16 pruebas recibo 70 lingotes de oro que me motiva para poder incrementar volver a mis 1000 lingotes de oro yo siempre me mantengo en el rango entre 1000 y 2000 lingotes de oro recuerden tareitas diarias me faltan unas poquitas si me faltan poquitas ya ahorita lo finalizo y con toda muy bien como pueden ver ya pues ya no tengo el incremento de fase porque ya se realizó a ver 15 planos uy de 35 me harían falta 20 planitos para poder subir el incremento de este Porsche para una sexta estrella veremos a ver cómo manejamos esta situación y pues nada vamos con toda por este evento felicito a las personas que ya logran obtener esto vi algunas personizas muy pocas que hicieron gastar lingotes de oro en tickets para comprar y pues bueno papi los felicito y pues bueno esto ha sido todo día número 6 culminado ya saben que si les gustó el video denle un gran like suscríbanse comenten compartan muchas gracias por su apoyo papi y nos vemos en el día el número 7 chao chao y nos vemos en el día